El agua es una parte importante de nuestra vida, el 70% del cuerpo humano está compuesto de este vital elemento. Por otro lado también podemos encontrarla en una gran variedad de bebidas, por ejemplo, los zumos de frutas recién exprimidas son bebidas sabrosas y saludables. China es famosa mundialmente por un tipo de bebida. Nos estamos refiriendo al té. Para los chinos el té no es solo un tipo de bebida, sino que representa un estilo de vida. ¡Gracias por ver el video! 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 我要一壶绿茶 我要一壶绿茶 我们这儿的绿茶有很多种 您看您是要铁观音 碧螺春 还是西湖龙井呢 我也不知道 你给我推荐一种吧 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 那您就尝尝我们这儿的西湖龙井吧 挺不错的 那您就尝尝我们这儿的西湖龙井吧 挺不错的 那您就尝尝我们这儿的西湖龙井吧 挺不错的 好的 您稍等 您好 您的茶来了 茶道真是一门艺术啊 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 今天真是谢谢你了 不客气 欢迎下次光临 绿茶 绿茶 té verde 喝 tomar beber 欢迎光临 欢迎光临 Bienvenido, bienvenida Esta estructura se usa cuando pedimos un tipo de bebida en una taza 我要一壶绿茶 我要一壶绿茶 yo quiero una taza de té verde 我要一壶奶茶 yo quiero una taza de té con leche 我要一壶水 yo quiero una taza de agua 婷婷婷,我渴了 让服务员给咱们上一壶白开水吧 我不想喝水 我想喝可乐 不要总是喝碳酸饮料 对你的身体一点好处都没有 要不咱们点个果汁 太好了 服务员 我先拿一下酒水丹 你看有西瓜汁、橙汁和苹果汁 我再看看 还有玉米汁呢 玉米汁也是有益健康的 哟,还有酸奶呢 我要个草莓酸奶 那我要一个苹果汁 好,请稍等 你的草莓酸奶 你的苹果汁 谢谢 我尝尝 这好喝 果汁好喝 也不能代替水果 还是要经常吃水果 知道了,快喝吧 婷婷,我渴了 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 让服务员给咱们上一壶白开水吧 我不想喝水 我想喝可乐 不要总是喝碳酸饮料 对你的身体一点好处都没有 要不咱们点个果汁 太好了 服务员,拿一下酒水丹 你看有西瓜汁,橙汁和苹果汁 我再看看 还有玉米汁呢 玉米汁也是有益于健康的 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 哦,还有酸奶呢 我要个草莓酸奶 那我要一个苹果汁 好,请稍等 你的草莓酸奶 谢谢 我尝尝 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 真好喝 我尝尝 真好喝 我尝尝 真好喝 果汁好喝也不能代替水果 还是要经常吃水果 知道了,快喝吧 我尝尝 Yogurt Vamos a ver el uso de esa estructura con algunos ejemplos 我尝尝 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 Yo tengo sed Yo tengo sueño Esta estructura se usa cuando queremos probar algo y decimos su sabor Voy a probarlo, muy rico Voy a probarlo, muy ácido Lucha Té verde Tomar, beber Sí, guá, chí Sí, guá, chí Júgo de sandía Té verde Té verde Té verde Té verde Júgo de manzana Són奶 Júgo de mar Té verde Té verde bebida café 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 leche de soya 果汁 fogo agua mineral vamos a ver el uso de esta estructura con algunos ejemplos yo tengo sed esta estructura se usa cuando queremos probar algo y decimos su sabor voy a probarlo muy rico voy a probarlo muy ácido bienvenido, bienvenida esta estructura se usa cuando pedimos un tipo de bebida en una taza esta estructura se usa cuando nos recomiendan algún plato pruebe nuestro telonchín del lago oeste pruebe nuestro té rojo y 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